Vivir como cristianos en comunión, relacionamiento para cumplir la misión, no es simplemente algo que en la actualidad se debe y necesita vivir. En la Palabra de Dios encontramos aquellos ejemplos de comunión, de un relacionamiento genuino y también por consecuencia el cumplimiento de la misión. Es así como la experiencia de la Iglesia Apostólica, de la unidad que ellos pudieron alcanzar, es un claro ejemplo que nosotros debemos también imitar. Acompáñenme en esta lección junto a nuestros invitados acerca de la unidad en Cristo Jesús. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia. Lecciones de la Biblia Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, verso 42 Comenzando ya este programa, en primer lugar agradecerle a cada uno de nuestros amigos que están en sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza y especialmente de Lecciones de la Biblia. Ya en nuestro quinto capítulo de esta temporada, hablando acerca de la unidad en Cristo Jesús. Encontramos en la Palabra de Dios, como hemos visto desde el Génesis, desde la creación, ¿hasta cuándo? Hasta la misma oración de Jesús por cada uno de nosotros, por un solo concepto, para permanecer en unidad. Hoy vamos a ver uno de los mayores ejemplos que encontramos en la Palabra de Dios. Como mencionábamos en la introducción, la experiencia de la Iglesia Apostólica con respecto a la unidad, que los llevó a vivir en comunión, a tener un mejor relacionamiento y por ende cumplir la misión, es lo que vamos a compartir, desarrollar con nuestros invitados, nuestros panelistas. Y vamos a comenzar por la dama, ¿no? Gracias, Shirley Cuellar, por acompañarnos en este capítulo. Que Dios te bendiga y gracias por aceptar nuestra invitación. Amén. Gracias a ustedes por invitarme a compartir las hermosas enseñanzas que tiene nuestro Señor a través de la Biblia. Pastor Everantío, nuevamente un capítulo más. Muchas gracias por acompañarnos. También agradecido por la posibilidad de compartir con ustedes este estudio que es fascinante, donde podemos también profundizar en la unidad. Así es. Cuéntanos un poquito, en un par de segundos, Shirley, tú no eres chilena, ¿no? ¿Eres de dónde? Exactamente. No soy chilena, yo soy de Colombia, de un país de Sudamérica, de la parte norte. Y bueno, tengo aquí en Chile, en este bello país también, que me ha recibido muy bien. Más de un año ya, ya cumplí un año en el mes de agosto. Así que aquí estamos, contentos, estoy amañada, como dicen. Y bueno, para aquí también, para Nuevo Tiempo, ahora que estamos compartiendo las lecciones, estamos para servir. ¿Algún saludo? Me imagino que la familia está mirando desde Colombia. Sí, claro. Bueno, un saludo para mi familia, obviamente, para las iglesias como la iglesia de Valledupar, la iglesia de Codasi y la iglesia de Malambo, que son las iglesias donde he asistido a lo largo del cristianismo desde que me bauticé. Entonces, un saludo para todos ellos y para mi hermoso país, que es Colombia. Y que manden sus comentarios ahí, ¿no? Ah, sí, claro. Que pongan ahí, que nos sintonicen también. Y que compartan también. A través de YouTube, redes sociales, para compartir cada día más esperanza. Así que aguardamos con ansia esos comentarios ahí para también saber de nuestros hermanos en Colombia. Pastor Eber, muchas gracias también por acompañarnos. Yo no le he preguntado, hemos sabido de ustedes, de sus funciones aquí en Santiago. Y ya que le he preguntado a Chile, ¿de dónde es? Cuéntenos ustedes, ¿dónde conoció al Señor? ¿Dónde comenzó su ministerio como pastor aquí en Chile? Bueno, yo provengo de una familia cristiana. Nací en un hogar cristiano, tuve esa bendición. Y comencé mi ministerio en la zona sur del país de Chile, allí en la zona de Los Ángeles. Comenzamos trabajando en algunos colegios como pastor de iglesia y luego fuimos trabajando también atendiendo varias iglesias en toda la parte sur del país. Y ahora estamos trabajando acá en la capital. Un saludo para los hermanos, ¿no? De la Asociación Centro Sur, a la cual yo ahora hago parte. Trabajamos junto acá en Santiago. Gente muy linda y cariñosa. Sí, y siempre se acuerdan del pastor Everantío. Por cosas buenas. Por cosas buenas. Y yo quiero permitirme también, ya que nuestros amigos que nos sintonizan a través de Nuevo Tiempo y del canal de YouTube, siempre nos están enviando comentarios o a través de esperanza.nuevotiempo.org. Amigo Fabián Barreiro, muchas gracias que nos sintonizas junto a tu familia también desde Uruguay. Así que cada capítulo queremos saludar a uno o dos amigos que en diferentes latitudes del mundo nos están sintonizando. Vamos a comenzar para que el Señor nos ayude, nos bendiga en este estudio. Y vamos a pedir a Chirle si nos puede dirigir en oración. Oremos. Amante Padre, gracias te amo Señor por la oportunidad de estar aquí reunidos para compartir un poco de lo que has dejado escrito en tu palabra. Te pedimos Señor que en cada corazón de las personas que están viendo en estos momentos, se abra sabiduría al Señor, se abra entendimiento para poder entender las bellas cosas que tienes preparadas para nosotros. Ayúdanos a entender cada día que tenemos una misión específica y es la de predicar el Evangelio en todo el mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cuán importante es la comunión. Podemos encontrarnos personas que están juntas, pero ¿qué pasa si no creen en lo mismo? ¿Qué pasa si pueden estar juntas si no tienen un buen relacionamiento? En la palabra de Dios, cuando vamos al ejemplo de la iglesia apostólica, encontramos que hay una primera instancia para poder estar en unidad. ¿De qué nos habla? ¿Cuál es esa instancia que nos va a permitir, nos va a allanar el camino para vivir en unidad? Esa instancia es la preparación para la llegada del Espíritu Santo o para el derramamiento del Espíritu Santo. El Señor Jesús había hecho una promesa de que derramaría el Espíritu Santo. Tal vez podríamos revisar allí en nuestra Biblia, en el Libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es por eso que ellos debían esperar, antes de comenzar a predicar, debían esperar la llegada del Espíritu Santo y prepararse. ¿Y esta espera, cómo fue? Esta espera, como lo dice nuestro versículo que vamos a estudiar esta semana, que se encuentra en Hechos 2.42, dice Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es importante destacar que la unión provenía de la comunión por medio de la oración, ¿cierto? Del estudio de la palabra y de compartir unos con otros. No solamente era reunirse, sino reunirse a orar, a adorar todos juntos, para poder esperar el derramamiento del Espíritu Santo. Fíjense lo que dice el capítulo 1, el verso 14. Después de mencionar de que vuelven a Jerusalén, después de que vieron a Jesús ascender al cielo, ¿cierto? Ese es el contexto. El verso 14 señala, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, con María la madre de Jesús y con sus hermanos. El primer paso para esperar o para prepararse era estar en oración y ruego. ¿Qué oraban? ¿Qué permitía, qué reconocimiento permitía estos que fueron diez días, ¿no? Diez días de oración, de preparación. ¿Qué les permitió reconocer, darse cuenta de y que en el fondo era prepararlos para todo lo que venía en adelante? Miramos nosotros que en muchas ocasiones los apóstoles tenían rivalidades entre ellos. Existía supremacía. En muchas ocasiones ellos preguntaron quién era el mayor o era un tema de discusión entre ellos. Y sin duda alguna, uno de los puntos por los cuales ellos oraron fue poder estar unidos dejando a un lado las diferencias. Hubo reconciliación entre ellos. No es lo mismo estar juntos que estar unidos. Alguien podría amarrar a un perro y a un gato. Están juntos. Pero no necesariamente están unidos. Los apóstoles por mucho tiempo habían manifestado diferencias entre ellos por celos, porque algunos se potenciaban como mayores líderes. Pero parte de la oración tiene el propósito de dejar a un lado las diferencias, de reconciliarse entre ellos. Incluso interesante, porque cuando estaban en el aposento alto con Jesús en la última cena, estaban juntos, pero no necesariamente ellos estaban con el mismo sentir. Ahí vemos reacciones de Pedro, algunos miraban, Judas, etc. Estar juntos bajo un mismo techo como iglesia no necesariamente significa unidad. Y aquí es donde juega un rol importante. El pastor ya dice, oración para limar asperezas, para comenzar a fortalecer ese relacionamiento que después la iglesia sostuvo. ¿Algún otro elemento que nos ayuda para la oración? ¿Qué les permitió a los apóstoles? Claro, ahí en ese mismo capítulo habla que ellos humillaron su corazón y fueron sinceros. Empezaron como a sacar todo eso que estaba adentro, ¿cierto? Y a mostrarse tal cual como era. Entonces, humillar el corazón es como arrepentirse realmente de todo eso que había pasado y de esa manera estar totalmente unidos. Porque como decía el pastor, juntos no es lo mismo que unidos. Juntos podemos estar todos juntos acá, pero no unidos, ¿cierto? Y un pilar importante es humillar el corazón y arrepentirnos de lo que hemos hecho y asincerarnos con los demás y obviamente con Dios primero. Exacto. Vamos a hacer la aclaración a los niños que nos ven en casa, que no, como siempre dicen, no repitan eso en casa. Exacto. Que no unan un perro con un gato. Pero el ejemplo es muy bueno. Ya, es muy bueno. Porque no necesariamente estar juntos significa estar unidos. Ahora, miren qué interesante porque estaban orando y hay un libro maravilloso, ¿no? Que se llama Hechos de los Apóstoles, que hace mención y un comentario también de lo que vivieron los apóstoles. Dice que ellos lograron, parafraseando esa cita, entender todo lo que Jesús les había dicho antes y que por prejuicios, por orgullo, por individualismo, no entendieron. Por ejemplo, la verdad acerca del reino de los cielos. Ellos peleaban quién iba a ser, como decías tú, el mayor en el reino de los cielos o quién iba a estar sentado a uno y a otro lado de Jesús. Entonces, esos diez días en oración, con humillación, como tú bien dices, Chile, les permite también tener una correcta visión, comprensión de los dichos de Jesús. Otro elemento que me llama la atención, sintieron un peso de responsabilidad por anunciarles a otras personas lo que ellos habían visto y vivido junto con Cristo Jesús. Cuando nosotros estamos unidos con el Señor, entonces empieza la unidad como iglesia. Entonces es importante saber y reconocer que no solamente es como congregación, sino primero Cristo, con Cristo primero, yo con Cristo y luego de esa manera entonces poder unirnos con los hermanos como comunidad. Alguien comparó la unidad como los rayos de la rueda de una bicicleta. Cristo sería el eje de la rueda de la bicicleta. En la medida que estamos más cerca del eje de Cristo, también los rayos de la bicicleta se unen unos a otros. Y se hacen más fuertes. Y se hacen más fuertes. En la medida en que nosotros tenemos una experiencia viva con el Señor de manera personal, esta experiencia de alguna forma también permitirá que los miembros de iglesia, los miembros de la comunidad, los miembros de familia igual, puedan estar unidos los unos a los otros porque están unidos al eje central que es Jesús. Vamos al texto que leí hace un momento a Shirley. En el capítulo 2, verso 42 de Hechos, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿A qué se refiere con doctrina? Se refiere realmente al estudio de la palabra, ¿cierto? El crecimiento y la unión también viene por la correcta comprensión de lo que el Señor ha dejado escrito. Quizá antes no lo habían entendido, pero ahora lo estaban entendiendo. Y de esa manera entonces ellos empezaron a estudiar las palabras que el Señor había dejado ya y lo que estaba escrito. Estudiar correctamente para poder entender. Entonces, la unión no solamente venía con la oración, sino con la correcta comprensión de las doctrinas que ya estaban para ellos en ese tiempo. Tenemos distintas instancias hoy en día para perseverar en la doctrina. ¿De qué forma la Biblia cobra sentido en la actualidad, en la vida de un cristiano? Bueno, sin duda alguna, los cristianos cada día debemos tomar la palabra de Dios como el pan espiritual. Los creyentes de aquel tiempo hacían de las Escrituras un alimento diario. Tal vez no tenían la Biblia en un formato físico como un tomo como nosotros, pero ellos muchas veces repetían las palabras del Señor y las aplicaban a sus necesidades, las aplicaban en su vida diaria. Nosotros hoy día tenemos un privilegio que ellos no tuvieron, que es tener toda la palabra de Dios en un solo volumen. Un privilegio que ninguna otra generación tuvo antes. Y cuando nosotros dedicamos momentos también, tanto individual como públicamente, para tomar la palabra de Dios, leerla, pero también luego percibir qué lecciones espirituales hay para nosotros hoy día, eso enriquece tremendamente y nos ayuda también para estar en unidad doctrinal y como iglesia. Interesante que vamos desde lo individual, mi encuentro personal con Cristo a través de su palabra, pero también es muy importante en lo colectivo, es decir, en un culto, en una iglesia, que por medio de la palabra Cristo siempre sea exaltado. No puede ser solamente oración, tiene que ser también estudio de la Biblia, o al revés, no puede ser solamente estudio de la Biblia sin tener aquellos momentos ocultos especiales también dedicados a la oración. En un grupo de amigos, cuán importante también es hacer de la palabra de Dios un ancla, un soporte. Nosotros en la iglesia también llamamos los grupos pequeños, y que a usted pastor te toca participar muy fuerte y motivar e inspirar a la iglesia para que la Biblia pueda estar presente en todos los aspectos. Es decir, tal vez por eso la palabra es perseveraban en la doctrina, porque tiene que estar y hay que hacer un esfuerzo consciente de que esté presente en toda nuestra vida. Claro, yo creo que, y en este tiempo para nosotros, el poder estudiar las Escrituras es nuestra guía, ¿cierto? Nosotros tenemos un rumbo y el rumbo, pues, queremos que sea el cielo, ¿cierto? Pero para entender cuál es nuestro rumbo, aquí está nuestro mapa. Y la Biblia es como ese mapa donde nosotros llegamos y el Señor nos revela qué hacer. Y como decía usted, pastor, antes ellos no tenían ese privilegio, ¿no? Tenían unas partes de las Escrituras, de los antiguos patriarcas, pero ahora nosotros tenemos ese privilegio y no solo esto, sino que tenemos otros libros complementarios de personas que han sido inspiradas por Dios. Y paradójicamente, nos es fácil tener la Biblia, pero parece que nos costará mucho más llegar a ella, estudiarla, perseverar en la doctrina del Señor. Pero para eso estas lecciones de la Biblia, para poder facilitar y juntos a nuestros amigos poder estar perseverando en la palabra de Dios. Hacemos un corte, no se separe, y continuamos aquí en Lecciones de la Biblia. Gracias, queridos amigos, por permanecer en compañía de Lecciones de la Biblia. Estamos hablando acerca de la unidad en Cristo, tomando como ejemplo la experiencia que la Iglesia apostólica en el primer siglo pudo experimentar, pudo, valga la redundancia, experimentar y vivir. Estábamos conversando acerca de la importancia de la oración y de la Biblia, las escrituras. Cuando habla de la perseverancia, la doctrina, está hablando del estudio de la Biblia, entendiendo el contexto, como ya se explicó, de lo que ellos tenían. Y terminábamos diciendo que paradójico es que nosotros, teniendo tanto acceso, desde una aplicación en el smartphone, en el computador, en internet, hasta la Biblia, irreemplazable de papel en nuestras manos. Pero es como que ahora estamos mucho más ocupados que antes y le damos menos tiempo y valor a lo que es la doctrina. ¿Fue importante para direccionar y llegar a la unidad la doctrina, que aparentemente tiene que ver con algo más intelectual, con algo que creer? ¿Impacta en el relacionamiento de una Iglesia? Hay un impacto tremendo porque la doctrina da identidad. Creemos lo mismo. La doctrina también nos da propósito. Por ejemplo, la doctrina bíblica de la segunda venida de Cristo nos da esperanza. Nos da esperanza de que este mundo no es para siempre. Nos da esperanza de que las cosas de este mundo son pasajeras. Y tal vez parte de esas doctrinas impactaron también, en forma práctica, la Iglesia primitiva, porque ellos repartían las cosas entendiendo que Dios es dueño de todo, entendiendo, por otro lado, igual que este mundo no es para siempre y que todo lo material y físico va a pasar. Las doctrinas no son solamente asuntos teóricos, sino que cuando nosotros los asimilamos, impactan también la forma práctica y diaria de vivir. Interesante que cuando hablamos del Pentecostés, especialmente el Sermón de Pedro, tiene un contenido. Y ese contenido es gracias también a esa perseverancia en oración y a la doctrina. Entonces, ¿qué particularidades tiene el día del Pentecostés? Se menciona o se compara, se contrasta Pentecostés-Babel. ¿Qué características vemos allí? Vemos que en esta historia de la Torre de Babel, en Génesis, todos tenían un mismo idioma en ese tiempo. Todos hablaban lo mismo, todos tenían un idioma. Pero empezó algo pequeño en su corazón, que fue como el egocentrismo, el egoísmo, y todos empezaron a hacer una obra que para ensalzarse a ellos mismos, no era para exaltar a Dios, sino para decir, el hombre es grande, el hombre puede hacer esto, el hombre puede hacer lo otro. De esa forma, el Señor entonces viene y permite, por medio de unos ángeles, la confusión, ¿cierto? La confusión de las lenguas. Así que todos empiezan a hablar idiomas diferentes y de esa forma la Torre de Babel no es construida. Aquí en el Pentecostés es todo lo contrario, ¿cierto? Viene este fenómeno que es el derramamiento del Espíritu Santo, ya no para desunir, sino para unir, para que todos tengamos esa unión y es el entendimiento de la misión como iglesia, la misión que es la predicación del Evangelio. Interesante porque da la idea de que el Pentecostés es algo místico, es algo que se puede repetir en nuestro tiempo, pero como una solo manifestación del Espíritu Santo en una iglesia o en un culto. Hemos hablado de oración, hemos hablado de una oración intencional, de reconocimiento que restaure relaciones. Hemos hablado de doctrina, o sea, el contexto del Pentecostés es muy importante para no aislarlo solamente como una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, sino que es un conjunto de elementos que debe ser, o que el broche de oro de estos elementos es la unidad, pero no es un evento aislado. Y finalmente tenía el propósito de traer unidad para una iglesia que no es una iglesia local, que no solamente en Jerusalén, sino que es una iglesia multicultural. Allá en la Torre de Babel viene la confusión, pero ahora uno de los muchos dones, porque no es el único don que el Espíritu Santo otorga allí, es el don de lenguas, que es un don de un idioma real, donde se traspasa la barrera del idioma. Habían personas de distintos lugares y de alguna forma el Evangelio tiene que llegar a todas las personas. Y aquí se está creando o están haciendo una iglesia unida a pesar de los idiomas y a pesar de las diferencias culturales. Es interesante que cuando compartimos con amigos de otros países, no sé si a Chile le ha pasado con su entorno, sus amigos, me ha tocado estar en otros países también, y uno disfruta de la comida, nos reímos porque este fruto, en nuestro caso, por ejemplo, la palta. La palta para el chileno es un alimento premio. Y que se llama aguacate. Aguacate, en Brasil, abacachi. Y que no necesariamente es del mejor gusto de otros países. Entonces, llega un momento en que es gracioso, nos reímos, compartimos, pero cuando pasamos bastante más tiempo, yo me imagino que tú extrañas, no sé, las arepas o alimentos típicos. O la maracuyá, la guayá, etc. Entonces, llega un momento en que por cosas que son hasta culturales, costumbres, hábitos propios del lugar de donde yo soy, pueden ser excusas para conflictos interpersonales. Por lo tanto, si bien el Pentecostés es un evento espiritual, profetizado, maravilloso, el hecho de que convivieran juntos personas de diferentes credos, pero con un mismo sentir con respecto a aceptar a Cristo Jesús, pero que inevitablemente vienen de mundos, contextos y cosmovisiones diferentes, ¿cómo se evitó? ¿Cómo se evitó que hubiesen problemas? Porque al chileno le gusta la marraqueta, que es un tipo de pan, ¿no? Con palta, pero al venezolano y al colombiano le gustan las arepas, al peruano le gustan, no sé, otro tipo de alimentos, y son cosas reales que pueden llegar a ocurrir. ¿Cómo la unidad se mantuvo versus esa diversidad propia de otras culturas que visitaban estos judíos de la diáspora o de la expansión que vivían en otros lados iban a Jerusalén y era multicultural? Dentro de esa multiplicidad de orígenes, ¿cómo se conserva la unidad? Finalmente, uno siempre tiene tal vez prejuicios, pero los prejuicios, tal vez con personas de otra nacionalidad o tal vez con vecinos, que pueden pensar diferente o vivir diferentes, se rompen de una manera bastante simple y es conversando con las personas y conviviendo diariamente. Y aun cuando en algún momento pueden existir algunas diferencias, cuando comenzamos a convivir con las personas, tal vez en un momento informal, comenzamos a darnos cuenta que aunque tenemos diferencias, tal vez no somos tan diferentes como hubiésemos pensado. Nosotros apreciamos una iglesia que a pesar de las diferencias multiculturales, ellos se juntaban para convivir juntos, para compartir, para comer juntos. Los prejuicios se rompen cuando pasamos la vereda del frente y llegamos donde el otro y a pesar de las diferencias, llegamos a la conclusión de que no somos tan diferentes. ¿Sabes qué? Chile, esta pregunta te la quiero hacer a ti, porque a mí me toca trabajar en un ambiente bien especial, la Universidad Adventista aquí en Chile y que año tras año recibimos cada vez más alumnos y sus familias también de otros países. Y los que conocen la universidad o la ciudad, de hecho tú viviste también ahí en Chile, ¿no? Sí. El invierno es muy crudo, es muy frío, mucha lluvia, hielo, y la cordillera nieva. Y mira qué interesante porque cuando estamos juntos y nos damos cuenta que yo tengo, y estoy acostumbrado y tengo ropa abrigada, pero aquel que se está incorporando, aquel que el Espíritu Santo los llama y ser parte de la misma familia, que en teoría es muy bonito hablar, estamos juntos, pensamos lo mismo, o no pensamos, creemos lo mismo, pensamos diferente, pero nos une no solo la Iglesia, Dios nos está uniendo. Y podemos quedar en ese lenguaje que es bastante hermoso, pero si yo me doy cuenta que estás pasando frío porque vienes de otra realidad, climática, entonces el suplir necesidades ayuda también el ser generosos dentro del mismo cuerpo de Iglesia, ayuda también a fomentar la unidad. Claro que sí, de hecho, un pilar fundamental en la Iglesia, en los primeros cristianos como ahora es el servicio, ¿cierto? El servir nosotros como Iglesia, como persona o como familia, une. ¿Por qué? Porque cuando hay servicio, cuando hay generosidad, viene gratitud. ¿Cierto? Y en ese tiempo ellos empezaron no solamente a apoyarse entre ellos, sino también a suplir la necesidad de aquel que no tenía. Empezaron a vender sus bienes, empezaron a dar todo lo que tenían para que ninguno tuviese una necesidad. Y de esa manera podían también ganar personas para Cristo, porque es ahí donde viene el testimonio, ¿cierto? Cuando nosotros como Iglesia o como familia, nosotros ayudamos a los demás y mostramos que mora Cristo en nuestro corazón, de esa manera también los demás pueden ver que está el bien, que aunque haya mal, puede haber alguien que se interese en mí y en mi necesidad. Y de hecho era lo que Cristo hacía, ¿cierto? Suplía la necesidad, le daba acompañamiento y luego les decía sígueme. De esa manera nosotros como Iglesia, cuando hacemos actividades, cuando vamos hacia esa persona que no tiene, suplimos esa necesidad de esa manera, entonces llega lo bonito que es la gratitud y aceptar al Señor, no porque me obligaron, sino porque yo estoy viendo con mis propios ojos que existe un Dios de amor y que es representado por medio de esas personas que están llegando hacia ellos. Qué importante entonces es la generosidad, tanto individual pero también como colectiva, que la Iglesia en su ADN tenga lo mismo que acá, esa generosidad. ¿De qué forma la Iglesia Adventista, a la cual Nuevo Tiempo también pertenece y representa, cómo podemos hablar de una generosidad macro, tal vez a nivel mundial y que también debe ser replicada en una generosidad individual? La Iglesia como tal realiza muchas obras de bien a nivel general como organización. Tenemos varias agencias como ADRA que es una de las agencias que sirven, pero a nivel local también hay entidades como ASA, Acción Social, donde podemos atender necesidades de personas. Cuando nosotros hablamos de esto, de cómo esto lleva a la unidad, esto requiere no simplemente la relación con Cristo sino también de un compromiso intencional para suplir las necesidades y para preocuparme del otro tengo que dejar mi zona de confort, mi zona de comodidad y acercarme al otro. Ver cuál es la necesidad de la distancia difícilmente como somos orgullosos tal vez no vamos a revelar aquellas falencias o cosas que necesitamos. Por eso se requiere aproximarse a la persona y aunque las iglesias puedan hacer asuntos a nivel general como instituciones también ese trato de persona a persona íntimo también es necesario. Ambas cosas son necesarias. Tenemos que ser entrometidos. Esa palabra siempre tiene y hay un autor cristiano que habla acerca del discipulado que dice que lo primero que tiene que hacer un discípulo es ser entrometido. Lamentablemente esa palabra tiene un contexto negativo pero en qué sentido entrometido no del chisme de esas cosas sino poder relacionarme con tu vida para poder detectar aquellas necesidades que en el fondo era lo que Jesús hacía y al suplir esas necesidades entonces estamos de forma individual encontrándole sentido a nuestra vida religiosa que muchas veces corre el riesgo de ser solamente teórica y de forma colectiva como decía Chile demostrar el carácter de Cristo Jesús una iglesia compasiva una iglesia que también tiene estas no solo accionares sino que son ministerios que perdura en el tiempo no es solamente en un momento sino tiene que ser de forma constante. Pastor Joel y hay un punto importante la fe aunque se vive privadamente personalmente la oración y el estudio de la Biblia no se queda allí la vida religiosa y la vida espiritual debe vivirse también en comunidad y para que se viva en comunidad deben darse estas instancias de poder relacionarnos con otros cristianos donde la iglesia debe satisfacer las necesidades de otros pero donde yo también debo entender que necesito de otras personas para vivir mi fe la fe no se puede vivir simplemente de manera individual por eso en la mente de Dios estuvo la idea de formar una iglesia que no es un edificio aunque malmente o de forma errada le llamamos iglesia sino que es la comunidad de creyentes el creyente necesita vivir su fe de manera individual privada y personal pero también de manera comunitaria pero el elemento comunitario que ayuda es el relacionarnos el estar involucrados preocupándonos de las necesidades mutuas interesante que para ser incluso efectiva esta ayuda el suplir necesidades se requiere y claramente la Biblia y el Señor muestran que la iglesia son las personas pero que requieren las personas también de una organización para que la ayuda sea lo más efectiva lo más lejana es decir que yo estar consciente puedo estar ayudando a personas en una misión en la ventana 1040 en el África en Angola en Mozambique en lugares en donde se necesitan pero y eso a la vez esa misión mundial o esa ayuda mundial no me inhabilita ni me debe dejar tranquilo para mirar a mi entorno a mi alrededor para también hacer una ayuda individual está lo colectivo el esfuerzo que la iglesia hace como corporación o como iglesia ¿no? pero también como individuos tenemos ese ese desafío Pastor Joel de hecho la palabra de Dios registra por ejemplo de que en un momento Pablo motivó a las iglesias de Macedonia y Acaya que enviasen ayuda para socorrer allí a la iglesia de Jerusalén esto da un sentido no solamente de iglesia local la iglesia no es solamente la iglesia de allí de Santiago o de tal barrio sino que da un sentido general la iglesia es el cuerpo de Cristo de cristianos repartidos en distintas partes del mundo eso da un sentido claramente de unidad donde podemos mirar más allá de la iglesia que me rodea acá sino que allá también es parte de la iglesia del Señor cuán importante es entonces esa comunión doctrina oración el buen relacionamiento que incluso satisface aquellas necesidades y Shirley al volver de la pausa vamos a hablar acerca de la codicia porque si la generosidad nos ayuda al relacionamiento ¿qué ocurre con algo que está tan arraigado en el corazón humano la codicia cómo atenta con la unidad a la vuelta de esta pausa queridos amigos vamos a estar respondiendo escuchando la respuesta de nuestra amiga Shirley pero usted no se separe ya volvemos a lecciones de la Biblia te gustaría estudiar la Biblia pero no sabes cómo hacerlo por sí solo tenemos la solución para ti se trata de la guía de estudio de las sagradas escrituras denominada la Biblia habla en ella encontrarás prácticos consejos para estudiar la palabra de Dios para solicitarla solo debes llamarnos a los teléfonos que aparecen en pantalla o escribirnos a nuestro correo electrónico esperanza arroba nuevotiempo punto org y solicitar gratuitamente este material te esperamos usted acaba de ver aquellos lindos materiales que Escuela Bíblica ha preparado para cada uno de ustedes no se arrepentirá tome su teléfono un correo electrónico póngase en contacto al país que usted pertenece al cual donde usted mora y va a poder recibir aquellos lindos materiales de Escuela Bíblica quedamos con una pregunta pendiente ¿no? de qué forma la codicia y qué es algo codicia egoísmo ¿no? es propio del ser humano ¿será que era todo color de rosa la Iglesia Apostólica? ¿será que hay algún ejemplo que muestra los riesgos de no ser generoso y ser codicioso? claro como decía usted Pastor no todo es color de rosa ¿cierto? así como abundaba la generosidad en aquel en aquella comunidad de cristianos de la Iglesia Primitiva de la Iglesia Apostólica también aquí la Biblia registra un episodio muy importante en el capítulo 5 y es el de Ananías y Zafira vamos a leer solo el versículo 3 Pedro le dijo Ananías ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? el versículo 4 reteniéndola no te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder ¿por qué pusiste esto en tu corazón? no has mentido a los hombres sino a Dios aquí entonces vemos que empieza a entrar la codicia ¿cierto? en algunas personas y en este caso en Ananías y pues también Zafira que lo menciona en todo el capítulo y me llama la atención una frase que dice la lección del día miércoles donde dice el pecado de la codicia no es una acción sino un proceso mental ¿cierto? la codicia está ahí en el corazón pero no la puedes ver fácilmente ¿cómo se manifiesta? en acciones egoístas aunque había en el pueblo personas que daban todo y vendían y daban a los pobres como Bernabé que lo menciona también estaba esta persona Ananías que no dieron todo sino que aparentaron dar pero me quedo con un poquito y esto puede estar pasando también en la iglesia y a nosotros cuando damos nuestras ofrendas cuando queremos dar Dios ama al dador alegre no solamente es dar para que me vean o doy un poquito es mejor dar todo todo de corazón ¿cierto? dar todo porque de esa forma es que el Señor va a bendecir de esa forma es que van a llegar la misericordia y la bendición para cada una de las personas que lo reciben así que la codicia es algo que viene originalmente de Satanás ¿cierto? que viene en nuestro corazón y que está ahí lo importante es no dejar que eso brote sino mantenernos conectados al Padre para que de esa forma nosotros podamos dar generosamente y dar todo como el Señor lo pide no un poquito porque yo así lo prefiero no de esa forma al Señor no le gusta y en el mismo capítulo menciona que Ananías y Zafira expiraron murieron ¿cierto? de forma inmediata ese fue como un castigo y esto está escrito para ejemplo de nosotros porque el Señor como lo decía anteriormente odia lo que es la codicia el egoísmo la apariencia no es aparentar es realmente ser quien soy interesante que hablaba de un proceso mental o podríamos decir que el accionar de Ananías y Zafira fue premeditado no es es cierto que producto del pecado nuestra naturaleza pecaminosa está allí pero si no es a través de una premeditación que se manifiesta en estos rasgos propios que estamos luchando todos todos los cristianos nadie les había obligado a ellos el vender la propiedad era algo voluntario y una vez vendida la propiedad tampoco estaban obligados a entregar todo a entregarlo todo simplemente que ellos quieren dar la impresión que están entregando el valor total de la propiedad seguramente vieron que lo vendieron en un mayor valor del que ellos pensaban y piensan bueno esto puede servirnos a nosotros en lugar de poder ayudar a los hermanos y el hecho de mentirle al Espíritu Santo como se señala en el capítulo es porque habían pactado una cosa y terminan haciendo otra cosa engañando mintiendo al Espíritu Santo lo que tú señalabas interesante fue el mismo raciocinio de Judas en algún momento cuando la mujer derrama ese perfume costoso él dice podríamos haberlo vendido y haberlo ocupado en otra cosa muchas veces cuando podemos tal vez estar comprometiéndonos con el Señor con algún donativo que no necesariamente puede ser económico puede ser de nuestro tiempo algún don un talento y después decimos es que irracionalizamos o premeditamos los pros los contras y terminamos haciendo algo contrario a lo que le habíamos prometido al Señor entonces nos encontramos en la misma situación que Ananias y Zafira no solamente en lo económico reitero sino también con aquellas cosas con aquellos tesoros intangibles que el Señor nos provee a cada uno de nosotros ahora ellos claramente cumplían la misión predicando el Evangelio ¿cuál es la primera forma de predicar el Evangelio? ¿será hablarles a otros exclusivamente la forma como podemos ser misioneros? nosotros encontramos que la Iglesia tenía evangelismo práctico ellos atendían las necesidades de las personas porque habíamos dicho que se atendían las necesidades internamente o sea como suplir necesidades claro y hacia afuera ellos igual atendían necesidades hacia afuera el libro de los hechos menciona por ejemplo la situación de Dorcas una discípula del Señor que tal vez no tenía grandes dones de predicadora o tal vez no tenía el don de la enseñanza pero ella se preocupaba incluso de las personas y de los vecinos que estaban cerca de ella cuando ella muere la comunidad el barrio y la ciudad siente su pérdida vemos cristianos preocupados en atender necesidades de las personas y de esa forma a través del amor práctico llegando con el evangelio de Cristo Jesús el Señor Jesús dijo en esto conocerán todos que soy mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros tal vez yo hubiese esperado que hubiese dado alguna doctrina cardinal y aunque las doctrinas son importantes una de las características que hace que el evangelio pueda ser llevado es el amor práctico les invito a Hechos capítulo 5 verso 12 verso 12 digo y y tomando esas últimas palabras amor práctico dice y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón interesante cómo conecta ahora el satisfacer esas necesidades al pueblo no sólo las internas sino las externas y se vuelve a comentar que estaban unidos unánimes o sea es es digno de destacar y se se refleja de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos más el pueblo los alababa grandemente y los que creían en el Señor aumentaban más gran número así de hombres como de mujeres tanto que sacaba a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritu inmundos y todos eran sanados cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús empezamos a vivir un estilo de vida diferente y es un estilo de vida cristiano ¿cierto? decidimos seguir a Jesús porque somos hechos a imagen y semejanza de Cristo y el Señor nos ha dado la capacidad de amar y ese amor solo se demuestra hacia los demás ¿cierto? a veces como lo decía usted pastor a veces vivimos en una calle que se yo en un lugar pero no damos testimonio de que somos cristianos de que vivimos contentos que tenemos a Cristo en nuestro corazón sino que hoy el vecino pasa ni saluda entonces muchas veces los ven salir todos los sábados todos los domingos bien cambiaditos pero no saben nada porque no demostramos que realmente somos hijos de Dios ¿cierto? y como somos hijos de Dios cuando nosotros empezamos a relacionarnos con todos los que nos rodean empezamos a preocuparnos porque de esa manera nosotros también cumplimos la misión ¿cuál es la misión del Señor? que todos conozcan a Cristo ¿cierto? que puedan llegar a los pies de Cristo y no solamente es mostrándoles una escritura o predicando sino también haciendo actos de amor actos de amor por los que nos rodean porque muchas veces las personas y gracias Chile por ese comentario ¿no? para ya ir pasando a lo que es la parte final de nuestro programa tal vez el vecino no necesita que vayas y le golpees la puerta para hablarle directamente de Jesús o de doctrina sino que ¿qué espera la gente tal vez de nosotros de los cristianos? la gente espera de nosotros personas sinceras que puedan atender sus necesidades personas que en primer lugar puedan comenzar a vivir lo que predican uno de los grandes males que nosotros tenemos hoy día o tal vez uno de los grandes problemas que tenemos es que frente al mundo ven al cristianismo como personas hipócritas porque tal vez dicen los cristianos dicen una cosa pero aparentamos una decimos una aparentamos otra no se manifiesta en hechos de verdad en hechos tangibles y creo sin duda alguna Shirley que cuando nosotros igual estamos preocupados de atender las necesidades de otros nos olvidamos de nosotros eso también nos ayuda para que también nosotros mismos podamos estar unidos parece que hay personas que cuando se centran solo en sí mismas tienen más problemas pero cuando estamos preocupados de atender necesidades de otros nosotros mismos estamos tan preocupados que no hay tiempo de tener discusiones diferencias porque estamos abocados a una necesidad nos encarga de nuestras necesidades cuando nosotros nos encargamos de las demás importante eso porque yo podría pensar bueno me estoy preocupando de otros y qué va a pasar conmigo hay promesas del señor verdad al respecto Dios va a multiplicar enormemente cuando yo me preocupo de otros es una ley que el señor presenta también de bendición para aquellos que son abnegados preocupados también por otros estimados amigos ha sido un estudio muy interesante donde hemos podido ver algunos tópicos que ayudan para que podamos vivir en la unidad pero como es de costumbre el pastor Joel tiene un resumen muy clarito con los puntos principales de lo que hemos conversado hoy día para que podamos resumir al respecto pero sin embargo queremos recordarles como siempre que puedan entrar allí a www.encuentreunaiglesia.org y nos pueden acompañar en una de las muchas iglesias que tenemos a lo largo del mundo donde también vamos a estudiar este mismo tema que ustedes están presenciando pastor Joel vamos con el resumen muchas gracias pastor Eber y así es queridos amigos queremos solamente resumir la unidad en la iglesia tal como fue en la iglesia primitiva aquella iglesia apostólica fíjense ustedes que esa unidad ahí está la iglesia y lo vamos a resumir y aprender en simples tres letras un acróstico para que no se nos olvide que la unidad tiene un propósito el primero la sé la sé es de comunión y la comunión se puede desarrollar a través de la oración pero aquella oración que vivieron los apóstoles que los llevó a prepararse para el día del Pentecostés y ya mencionamos recuerdas tú para eliminar el rencor las asperezas para tener un sentido y un peso a la misión de predicarle a las personas para que acepten a Cristo Jesús y también la comunión tiene que ver con el estudio de la palabra de Dios y encontrar aquellas doctrinas verdaderas bíblicas que nos ayudan en nuestro fortalecimiento de nuestra relación con Cristo la siguiente letra entonces es la R mira que sencillo C de comunión R de relacionamiento y fue así como en la iglesia primitiva existía la confraternización esta interdependencia suplir las necesidades estar pendiente del hermano y eso es la verdadera unidad no es simplemente estar sentados juntos viendo un culto siendo espectadores de un culto la confraternización nos hace ser interdependiente en un relacionamiento con Dios pero también con los hermanos con los amigos y en tercer lugar es la M la M de misión porque el resultado porque si tengo comunión con Dios va a ser inevitable relacionarme con nuestros amigos con nuestros hermanos y poder alcanzar a muchas personas teniendo un buen testimonio favor con todo el pueblo favor con aquellos colegas de trabajo con aquellos compañeros de estudios con aquellos vecinos que nos rodean cuando vivo en oración con Dios cuando su palabra tiene un efecto en mi estilo de vida entonces tengo un buen relacionamiento e inevitablemente inherentemente estamos cumpliendo la misión a través del testimonio la testificación que podemos hacer todo esto allá en el camino para el cumplimiento de la misión para que la manifestación del Espíritu Santo sea real y no simplemente algo místico algo que pertenece exclusivamente a la manifestación de un culto vemos que el Espíritu Santo está presente en la comunión en el relacionamiento y también actuando en la misión no te olvides de estas tres palabras o estas tres letras comunión relacionamiento y misión lo mismo que Pastor estaba en la iglesia apostólica debiéramos estar viviéndolos en nuestros días Amén sin duda alguna debemos vivir esa experiencia queridos amigos el cristianismo es unidad pero para ser parte de una unidad tú no puedes estar solito tú debes formar parte de este cuerpo que el Señor Jesús tiene que es su iglesia estás orando estás conociendo las doctrinas y las enseñanzas de la palabra de Dios alabado sea el Señor por eso pero necesitas también relacionarte con otros cristianos porque la unidad del cuerpo de Cristo no es solamente orar y leer la Biblia de manera individual debes formar parte y relacionarte con otros cristianos debes formar parte de la iglesia ahora no es suficiente formar parte y relacionarnos con otros cristianos debemos participar del cumplimiento de la misión es por eso que el Señor ha levantado un pueblo Dios tiene una iglesia aquí en la tierra una iglesia que está predicando verdades una iglesia que no es perfecta porque está compuesto de seres humanos imperfectos que somos tú y yo pero una iglesia que tiene unidad en la palabra de Dios una iglesia que tiene una misión una iglesia que está llamando a personas de todo el mundo a que puedan prepararse para la venida de un Dios que está próximo a venir quiero decirte que pronto Jesús vendrá y Él te invita para que seas parte de este grupo de este remanente de esta iglesia especial que el Señor está teniendo no te quedes solo sé parte de esta iglesia que el Señor también está llamando a personas de distintos lugares para que puedan congregarse en este lugar finalmente quiero decirte mira Dios siempre dirige a sus hijos sinceros el Espíritu Santo guió a los cristianos a la unidad y también puede guiar tu vida si así lo tienes y así si así lo permites quiero invitarte para que nos acompañes en alguno de los cultos en una de las iglesias adventistas entra a www.encuentraunaiglesia.org ven a participar no te quedes en tu casa y experimenta en carne propia lo que es participar de una iglesia unida queremos orar juntos para que el Señor nos acompañe y para que Dios te bendiga en esta hora vamos a inclinar el rostro para orar Padre Celestial queremos agradecer Señor porque tú eres bueno con nosotros porque tú no nos has dejado solos porque tú has permitido y has soñado con una comunidad de creyentes una comunidad de creyentes que pueden apoyarse mutuamente que pueden atender sus necesidades una comunidad de creyentes que creen lo mismo que oran que conocen tu palabra pero una comunidad de creyentes que también tienen la misma misión querido Señor te pedimos que tú nos ayudes para que cada uno de nosotros podamos formar parte de esta comunidad bendice a los amigos que están en casa para que también al conocer tu palabra puedan tomar decisiones y formar parte de esta iglesia Señor queremos prepararnos para cuando tú vengas y entendemos que tú vendrás a buscar a un pueblo que es una unidad en todo el mundo un pueblo que cree lo mismo y que también tiene una misma misión Señor que tu bendición alcance a los amigos en casa que ellos también puedan avanzar y formar parte de este pueblo que espera tu venida queremos pronto estar contigo Señor danos fuerza y esperanza porque este mundo pronto pasará bendícenos danos paz y alegría que solamente disfrutan tus hijos lo pedimos en el nombre de Jesús amén muchas gracias pastor Eber que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo capítulo nos encontramos allí así es Shirley muchas gracias por tu compañía extiendo un saludo a tus seres amados no es cierto y gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por la invitación de verdad que es maravilloso compartir compartir las enseñanzas que Dios nos ha dejado y que el Señor nos ayude a mantenernos unidos para así poder cumplir la misión así es y ese ha sido nuestro deseo para cada uno de ustedes un fuerte abrazo que el Señor les bendiga y permanezcamos en compañía de Nuevo Tiempo el canal de la esperanza de la esperanza de la esperanza de la esperanza Gracias por ver el video.